Hola que tal, te saluda RankiroJD, y en el video de hoy les vengo a compartir, un nuevo video viral, que se esta compartiendo por todo facebook, muchas gracias a todos ustedes por apoyar esta seccion en el canal, donde subo videos virales, en verdad muchas gracias, bueno gente, el nuevo video que han estado compartiendo, en las ultimas horas, ha sido un video, en el cual podremos ver a una chica y a un pequeño ratón, antes de continuar, suscríbete al canal, y activa la campanita, para que así te lleguen todos mis videos, también comparte este video con amigos, y con quien quieras, y deja tu like, muchas gracias por hacerlo, bueno gente, como les estaba contando, en este video, que han compartido en facebook, podremos ver, como una chica se mete dentro de la boca, un pequeño ratón vivo, y al momento que lo mete dentro de su boca, empezar a masticarlo, como si fuera un pedazo de pollo, o un pedazo de carne, en verdad que el video si es muy asqueroso, y un poco triste, ya que podremos ver, como el pobre ratón trata de salir de la boca de esta chica, pero no logra su objetivo, ya que la chica empieza a masticarlo con mucha fuerza, hasta el punto de destrozarlo dentro de su boca, lo mas asqueroso de este video, es que la chica abre su boca, para que puedas ver como ha dejado al pobre ratón, y luego de que muestra eso, ella se traga al ratón como si fuera comida, de eso trataría dicho video viral, que han estado compartiendo en facebook, muchas gracias al suscriptor, jose david, por avisarme sobre ese video viral, ya saben que si ustedes conocen, sobre algún video viral, me lo pueden enviar, por instagram, o también por la pagina de facebook, mediante mensaje, de este modo, podemos seguir subiendo mas videos virales, como siempre digo, que quede claro, que yo solo hago este video, con el fin de advertirles a ustedes, que no vean dicho video, si ustedes lo miran, ya es cosa de cada uno de ustedes, recuerda comentar debajo del video, si tu te atreverías a comerte un ratón vivo, o no lo harías, y comenta que opinas de las personas, que comparten estos videos en facebook, que creen que quieren conseguir, también si quieres darle like al video, es gratis, y puedes hacerlo, comparte el video, me ayudaría mucho si lo haces, y suscríbete al canal, para llegar a los 500.000 suscriptores, y poder mostrar mi voz, o quizás lo haga antes, o no se, ustedes que opinan sobre eso, bueno gente, nos vemos mas tarde con otro video mas, cuídense y adios. Y también los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, Rankin Orames, donde estoy publicando videos de juegos android, entre otras cosas mas, publico un video diario en ese canal, así que ahora mismo, puedes ir a suscribirte y activar la campanita, muchas gracias por hacerlo. Gracias por ver el video.